A través de redes sociales se viralizaron reclamos en contra de dos organizaciones de fiestas de carnaval que estarían cambiando su oferta luego de haber iniciado la venta de entradas. Sin embargo, la encargada de atención al consumidor indicó que hasta el momento ninguna persona formalizó la denuncia para iniciar las acciones correspondientes. Ha podido realizar un monitoreo de algunas fiestas que se ofrece y los servicios y se ha podido constatar que existen reclamos. Sin embargo, ante esta instancia de manera oficial no se ha personado ningún usuario, ningún consumidor a poner el reclamo correspondiente, pero a pesar de aquello se están iniciando ya las acciones de oficio tratando de conversar y de ubicar a las personas que son organizadores para ver en caso de que existan los reclamos y demás, la forma de resolver de la mejor manera. Bueno, prácticamente se hace referencia al tema de una publicidad engañosa o a prácticas comerciales abusivas donde a partir de la unificación de dos organizaciones estaría cambiando algunos paquetes, o sea, las personas no estarían conformes, se le habrían vendido con un precio, sin embargo, a partir de esta unión existe otro precio. Luis Flores explicó que aquella persona que tenga algún reclamo puede dirigirse al centro de atención al usuario en la calle Virginia Olema presentando los siguientes requisitos. Es su fotocopia de su cédula de identidad en todo caso y si tuvieran alguna constancia de lo que han comprado, no sé, manilla, entrada, tuvieran alguna publicidad anterior a la... Gracias. 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 Gracias.